bueno señores tenemos captura grande hoy sí se siente grande ronnie se volvió a llevar la cuerda y el grandísimo cómo andan amigos qué tal miren vamos a poner un palandre ahorita estamos muy emocionados ya estuvimos pescando en esta área del río ayer sacando buen bagre pero hoy queremos hacer la técnica de pescar con palandre esa técnica es muy bonita muy efectiva cuando está cayendo bagre así que vamos a estar poniendo este palandre que es del amigo ronnie más o menos con unos 60 anzuelos en lo cual vamos a estar poniendo camarón de carnada vamos a dejar amarrado unas horas mientras esté amarrado vamos a estar pescando con cuerdas y que ya vamos a amarrarlo esta rama lo vamos a tirar un poco para abajo y pues camarón y sardina esa va a ser la carna entre camarón ahí está miren el camaroncito y sardina no se quiebra que no bueno señores cuántos de ustedes hacen esta técnica de pesca de amarrar palandres así en el río comenten lo dejen algunas sugerencias ahí de cómo funciona más para ustedes pero mientras nosotros hacemos esto pues vamos a ir grabando leen el like al vídeo si les va gustando qué carnaval es la que ustedes utilizan más para esta técnica de pesca amigos traemos hígado traemos sardina y traemos camarón estamos de las tres carnaval vamos a estar ocupando esta tarde que lesñamos ahí estamos seorteron cuenta que con esos hay estar el primer camarón Asi este ozman Si voy por barra de segundo Para mi es mejor enrolladito asi como lo ponemos Solo eso lo voy a dejar ahi como que se pide el río Se vio que enrobarlo Se vio que enrobarlo Si que te vaya llevando Solo asi Y la tripa de gallina la vas a poner La tripa armoni no esta por ahi Habia tripa tambien no se me vio olvidado La tripa Cual seria el mas efectivo Segun ustedes para pescar en sus rios amigos Tripa de gallina Sardina Este lugar es muy bonito Para pescar bagri amigos Pero es que se divierte uno con linea de mano Uy esa tripita Que chula Vas a un cuchillo Vas a un cuchillo Van a ser Colosales Ha puesto palandres aqui primo Pues los muchachos han puesto yo no Pero si agarran con ellos Si verdad Si Muy bien Bueno señores Aqui llego ya El final de este palandre Amarraba una piedra ahorita para que se hunda bastante Ya suelta Y para abajo Bueno señores ya los palandres quedaron listos Mientras esperamos de ir a revisarlos vamos a estar cuerdeando A ver quien saca mas bagres Quien trae quien trae quien trae Ever se quito el cero al fin Despues de tres pescas Aca Jaja El grande Ever Oh bien 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 Ever Bien Ever Miren amigos ahi esta Ever arranco la pesca hoy Jajaja Muy bien Yo creo que el lugar ayuda un poquito Por eso me viene para aca Ahi esta la primera captura amigos Es que aqui se le va a la cuerda donde bajo la lancha Con razón Valió la pena el jalón que hasta me fue a la La cuerda Bueno ahi esta la primera Otro llorita justo tiró Ever de nuevo Uy Ever andas fino hoy Será que el lugar ayuda hombre No digo que esta igual No hombre Es que esta mas grande Vien Ever Vien Ever Vien Ever Ahi esta otro bagrecito amigos El segundo Ni habia llegado a la cuerda donde yo queria Aqui andan ahorita por el motivo de eso Que les llegare Uy que belleza Bueno ahi vamos dos 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 Los dos 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 Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Que excelente, de veras La buena hora Para sacar Jolote Viene el Primo Neto Ayer nació Primo Hay que sacar el mero, mero, mero Hay que sacar el abuelo Ah, pero está bueno, está bueno, está bueno Ahí está Se quitó el cero Muy bien, amigos Todos están pescando ¿Quién está faltando ahorita? Yo ¿Qué está pasando? Viene, 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 Ronnie Ahí pesca con Ronnie Ahí está grande Ronnie Ronnie le anda tirando a un A un bagre grande, amigos ¿Cómo, Ronnie? Le tiro unos grandes bogotes ¿Cómo es? Como casi media libra de carnavo Ahí viene Ronnie, ahí viene Ronnie, ahí viene Ronnie, amigos Está grande Ronnie No es piedra la que traigo Esto está como de, no Cuatro libras Oma, oma, oma ¿Y vos? Ah, está bonita Está bonita A ver Ronnie, no la miro No se mira, no se mira Quiero ver, quiero ver Es grande Sí, mira Bien Ah, bien Ha metido sus tres libritas más Cuatro libritas Cuatro libras Cuatro libras Bueno Ronnie, ya se le va aproximando A la que usted quiere Ya, carajo Le voy a meter otra libra más Ya no da más en la libra Qué chula Qué chula, hombre Imagínese jalar una de 20 libras Dale, Osman, dale, Osman Sin cortar la grabación Que salga el otro A ver cómo se llama aquello Ojalá que tengamos en el palambre, amigos Es lo que queremos Bueno, vamos a seguir esperando, amigos La pesca está muy buena, la verdad Está muy buena Viene el primo, viene el primo, viene el primo Después de Ronnie A ver qué trae Así le volteó en la boca Ay, está bonita, está bonita, está bonita, está bonita, amigos No, hombre, qué chulada Osman está aquí batallando también con una que no la puede sacar Ahí está, hoy sí, Osman, hoy sí Tópela No, 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 no me da salón Solo así, no, yo, no, sí Ahí está Quebrando el peligro Porque Ever ya sabe Cuál es el dolor Hoy sí Viene el primo neto, viene el primo neto Trae uno bueno, va Eso, primazo Sáquelo, sáquelo, sáquelo Hombre, qué chulada Pero yo miro que lo saca sin tanta cosa Tiene una experiencia para sacar los pescados Es que a él se le vienen así, mira Maleteando Lo que pasa es que nosotros escandalosos No creas, si viera Ay, está grande, está grande Sí, está muy bonito Un poquito más pequeño Como cuántos van cayendo ya No sé cuántos van a estar en esa parte del video Lleva cuatro usted Cinco Cuatro o cinco Cuatro Cuatro Y yo tres Siete Yo uno Diez va Ah, sí, está un poquito más pequeño Si esta lancha Primo, si esta lancha pudiera hablar y contar cuántos pescados han andado aquí Cantales de pescado Solo así como está Que lujo Yo prefiero pescar y no ir atrás a las bañeras Yo sé que me sale mejor Cuando vengo pescados Sí, es que tiene unos videos ahí donde saco unas pescas del primo aquí Tengo un poco de pescado, lo vendo Pura pesca milagrosa, parece más que saca usted Hago mis seiscientos pescados a veces libre en el día Casi cien dólares en un día de pesca Sí Y es que la paga de aquí que le dan a usted No es muy buena No, pues si yo lo sacara Yo lo sacara a vender Como aquí muy barato Se lo pagan aún Digamos que usted saliera a la era central a vender su pescado Se hiciera sus mil quetzales por esa pesca Sí El doble El don que nos compran nosotros el pescado aquí Nos lo paga seis las libras Sí, pues Y ellos lo van a dar casi a veinte por ahí Y destripado Lo da doce solo aquí en la aldea Llega alguien a encontrarle ahí Cuando él tiene el depósito Ya lo Le ganó el doble Sí, ya gana el doble ¿Y ahora afuera? Afuera nos trae como a dieciocho La libra de blanco en el área central cuesta cuarenta Quetzales ¿Cuarenta? Ajá Vaya, aquí lo que está costando es cien de quetzales Imagínese No, me hiciera como dos mil quetzales libres Si lo vendiera afuera Sí, pero no lo hemos vendido para nada Sí, como cuesta salir Cuesta también Entonces, hermano Ya se cansó de pescar ¿Cómo vas, hermano? Bien Ahí está, ahí está, mire Ay, papá, me asustas El primo neto trae algo El roncador Pero roncador no cae con hígado Ahí viene Viene algo, amigos Viene algo, amigos Miren cómo se llama Ah, curu, pues No, es de los mismos Ah, sí bonita era Yo pensé que estaba más pequeña No, es que es una chula de pesca Oigan, y si yo estuviera también Igual estuviera Qué viejo Ya, yo agarré uno grande Pero solo uno, ma Ya al menos me quité Yo quiero uno, pero ya Ya, viene, viene Ya, ya, ya estuvo Ya estuvo De veras si le tienes miedo Vaquita, vaquita Qué chula Oigan, los pijijes, amigos ¿Te pico? Amigos, 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 amigos Creo que hay Pero la net de este La net ¿Ahorita, ahorita van? Es la mía, pues Me la pasó aquí Roni, ¿este sí grande? Sí, es grande Pásame con la net Te lenteaste Esa cuerda es de Bosman, ¿no? Por estar casteando Que andan unos robalos Ahí brincando Bueno, señores Tenemos captura grande Hoy sí ¿Se siente grande, Roni? Sí, está bonito ¿No es 10 libras? Está más grande Se nota en el jalón No me vaya Aquí, mire La tablita Hágalo para allá ¿Se nota en el jalón? Es un pescado grande Es tu cuerda, ¿no? ¿Se ve acá? Sí, yo la... Yo la... Se la vi a la onda Pero es que ese pescado Se enganchó bien, ¿va? Mejor se... En cuerda La mía Pero viene con esto ¿Le ha pedido cuerda, Roni? Sí, me ha pedido cuerda Es que no me va a arredar Porque donde me pida No tengo que Al fin Ahí, por ahí Es que hay una cuerda Que va a arredar Ah, ya, ya Hoy sí, Roni Hoy sí Pelea, Roni Pelea, Roni Cuidado con los pies, Roni Sí, sí, aquí estoy bien Aquí ya le tengo El manojo por acá Amigos, estamos Peleando un bagre grande Con Roni Ah, sí Es grande Es un animal muy grande Yo le cambié el anzuelo, Roni ¿Buen anzuelo? No, hombre Le puse uno de aquellos plateados Ah No lo vaya No sé, eso no se dobla No, es que ahí lo tiene que recibir No es tan grande el anzuelo Es un anzuelito pequeño Y que te le desgarra de águila Sí Como no enganchaba Pero le puse ese Ah, no, solo el lleguesito Pero va a venir bien Ya en el anzuelo Que ese se tragó todo Pero ese anzuelo es bueno Y va a caber en ese lupe De ese pescado Lo bueno que no ha bloqueado Ese pescado no va a caber en el lupe Bien Ah, está grande, amigos Está muy grande Es un bagre grande Es un bagre gigante Roni Y le pegó un jalón fuerte Sí Es que estaba como que Yo no vi que usted pegara un Yo te dije no, Castiés Ola, mira cómo se detuvo ahí Yo te dije no, Castiés Ola, por ponerse a castear Perdió No, y allá también ya ha cazado usted ¡Vamos mal! ¡Qué horror! ¡Mira! Se le va la línea Se le va la línea Allá me tiró Esto es lo que me encanta Este río ¡Qué chulo! ¡Qué rico! ¿Es cierto? ¡Qué palo! ¡Qué palo! ¡Qué troncho! Este compadre aquí es bueno para jalar piedras Ojalá, ojalá Es que tenemos tiempo de andar pescando así Casi a los grandes no les gusta salir Ahí ten cuidado porque no viene bien pegado Y todavía tenemos que revisar los palandres Déjalo ahí, déjalo ahí No hombre, pero mucho Es que no es el anzuelito chiquito Es el anzuelo pequeño Viene, viene, viene Ya casi llega Unas 10 libras más No, esa no tiene 10 libras Tiene más de 10 libras No, tiene más de 10 libras No, es que hasta verlo Alúmbralo, ya casi van a venir los prestones Quiero verle que le brasee el ojo Es un lagarto Es listo con esa cuerda Es que no sea cansado Es que estos animales cuesta que se cansen Se volvió a llevar la cuerda Espérate Ahí está Uy, es grandísimo Está grandísimo la gran cara Está grandísimo Que lo agarre Othman Que lo agarre Othman Más aquí Othman Ahí se lenteó Si te lenteaste Yo no lo puedo ahí castigar así Con el arpón de veras Para más seguro Para más seguro Esta vez Ahí uno sacó la cuerda Yo no quisiera que lo agarre El detalle está Que ahí no va a caber No cabe ahí No hombre, es por gusto Lo vamos a meter de cabeza Lo vamos a meter de cabeza Está grandísimo No hombre, ¿y cómo lo vas a meter de cabeza? Ni lo puedes meter Viene, 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 viene Viene a fuego Othman Pilas, pilas Flash, flash Aquí Othman Ever, Ever Ahí fue Othman Ahí va a llegar Bagri, 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 bagri No, está difícil A ver Ronnie Está echando la gota amarga Lo venimos con todo Por otra vez En este intento Voy a ver si lo clava Ya tuvimos el gusto De ver la gran cara Lo traigo recio Pero para este lado A ese derecho Porque aquí viene Aquí, ¿ves? Aquí, ¿ves? Andate con Ever Sí Aparte, si hay Es que como es animal Es resistentísimo También No lo puedo sostener Porque ya la cuerda Ya como que está desgastando Donde él tiene la trompa Ojalá no lo perdamos Ojalá no lo perdamos Vamos a seguir con la GoPro Bueno, señores Bueno, señores Ahí está el bagri Donde saque la cara Quita la mano Y quita el paño Porque la sombra está Ahí viene, amigos Ahí viene, amigos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene, hermano Pila, hermano No, hermano Eso no es Es la suciedad Ahorita, ahorita, ahorita ¿Qué, hermano? Ahí le pones bien El arponazo Pila, hermano Hay uno Hoy no te van a quitarle un arpon Despacio Bueno, no se perdió Solo para que miren que presión tiene el arpon Lo pasó Sí, qué presión tiene afuera Guau, amigos Qué bagresotote Guau, qué bacona Madre mía Esto sí es Monstruos de los ríos de Guatemala Qué exagerado Y no venía ni muy pegado Ah, bien Mira qué anzolito Con qué anzolito cayó, miren, amigos Porque a veces nos dicen Que usemos anzolos grandes Pero no, hombre Aquí caen con pequeñitos ¿Quién tiene sus 22 libres? A ver, Ronnie Pulselo, a ver Ah, espérame Aquí me cuesta con el telemán Ahorita lo vamos a pulsear Ahí está mi bus Cayó un bagresote Miren, pulsealo, ¿eh? Espere, espere, espere Ahí va Qué animalota A la máquina Sí, como me entendí Sí Levantalo, no, vamos a ver Vamos a poner el tema al pan en medio Ah, qué chula Espérate, aquí voy a cortarle Sí, ¿por qué, pa? Para destrabar Le pasó la varilla, bufón, man Ah, sí, como no le iba a pasar No, hombre Estos arpones fabricados No, hombre, qué chula ¿Se acasen la de una vez? Hoy destrabar ¿Sacar esa varilla va a costar o no? Ahí está, señores Vean la captura de Ronnie ¿Cuántas libras le ponen ustedes? 20 ¿20 libras? 20, un poquito más Un poquito más de 20 libras Qué animalote Sí, porque si está aquí ¿24 pesos aquel, va? Igualito, sí Ronnie, Ronnie ¿Le costó sacarlo? Ah, sí ¿Sudó la gota? Bueno Bien sudado Ahorita tengo ganada mi bolsa de agua pura Ajá Por uno de estos venía, va, Ronnie ¿Qué chula sacar esos animales? Qué belleza Ahí va la gente Esta fue la Champions de nosotros Esta fue la Champions de nosotros ¿Eh? ¿Qué tal queda cocinado este Ronnie? Muy sabroso ¿En asado o...? Ah, como agarra este pescado es muy sabroso Ya sacaron la varilla Ya Este... Pero qué potencia tiene ese arcón también, mi respeto ¿Dónde dejáramos este animal, no? Sí, porque ahí... Es la cuestión ¿En asártelo? Y lo sacude en el agua ¿Eh? Y lo sacude en el agua Ufff ¿Esta cuerda que está aquí una vez diciendo? Mira... Ahorita vamos Pero... Bueno señores Seguimos con la pesca Esto estuvo increíble Ufff Bueno amigos Vamos a revisar ahorita el palandre Vamos a ver si hubieron capturas Ufff Miren como le hace Bueno ahí está el palandre amigos Tiene Osman Vibra Miren como le hace Bueno ¿Dónde está el palandre? Bueno ahí está el palandre amigos Ahorita veremos si tenemos capturas Pero si está vibrando Ahí anda un camarón, mira ¿Cuándo lo jalaron? ¿Con eso? Bueno ¿Se siente que hay o no hay? Tengo mucho Entonces nos engañó Hay mucho mosco Aunque sea alguna o dos que hubieran Pero Para mí que fuera bueno que lo dejáramos Si tiene suficiente vocabulario Lo unimos después en la mañana Sí, no lo quitan ¿Eh? Ya no lo quitan ¿De dónde ya no está? ¿El palandre? Sí, pero ahí pasa gente a la mañana Ah, pero yo me animo a venir a las 5 de la mañana La noche de la mañana la gente pasa para los trabajadores Nada señores ¿Aquí como está aquí alto? Bien, aquí hay uno ¿Hay uno? Sí Bien, hay uno Ah, bien hay uno Aunque sea uno amigos Porque casi todos los bocados están sin comer Una pepeca Es que este palandre es de revisarlo en la mañana Ah, pues sí, yo Yo, a mi criterio Pero bueno Porque el plástico me está de bocadar Hay otro ahí ¿Ah, ya les vio ya lo sintió? Sí Como que para acá, para afuera están No estará muy bajito ahí al inicio Bien, ok Ya se van a empezar a arrimar en la mañanita Se arrima que estaba de ver qué rima Bueno, miren cómo se ve este A la par de este Hay uno ahí ¿O es la piedra? ¿La piedra? Sí, la piedra Bueno, al menos logró algo que estaba ahí Lástima Solo una cayó Bueno, amigos No hubo suerte con el palandre El que está aquí se metió todo lo mismo No se tilintó igual Bueno, hubo una captura aunque sea ¿Ah, viene una? ¿Ah, viene una? Ah, bien Había otra más Esa está buena Esa está buena ¿Por qué sí? Bonito, bonito Ah, está al final Pegaba la piedra Pegaba la piedra Chula, Ronnie Bueno, al menos dos Pero más la perdedera El tiempo aquí Pero para la cuerda estuvo mejor Pero estuvo bueno Al menos nos desengañamos El pique está con cuerda Está bonito Bueno, señores Por acá concluí Vamos a mostrar yo luego todo Amigos, amigos Ahorita como ya nos vamos Estamos quitando el palandre Y la carnada Que no se No se comió el pescado Se pegó un bagre ahorita Como cosa curiosa Pero estará trabada todavía, ¿no? Como que ya no Será que trabó O tal vez trabó Amigos y amigas Gracias por haber visto este video Luego de haber pescado Este bagre gigante Nos fuimos a dar un rico chapuzón A una de las aguas más cristalinas En el departamento de Petén En el municipio de Las Cruces Donde estuvimos haciendo esta pesca Nos estuvimos bañando En estas aguas Tan, tan, pero tan ricas Cristalinas Como lo pueden ver Muy bonitas En un lugar que se llama El Cráter Azul O bueno, muy cerca Al Cráter Azul En estas aguas Tan preciosas En el próximo video Les vamos a estar trayendo La cocina En una nueva pesca De este bagre gigante Esperamos que lo vean En la próxima semana Estará ese video Y Les dejamos otros videos Por acá Para que vayan a disfrutar Para que vayan a estar Viendo buena pesca Así que tienen Estas otras opciones Para que ustedes disfruten De un buen video De pesca más Nos veremos La próxima semana Gracias por habernos visto Y se les quiere Y se les manda Un fuerte abrazo Bendiciones a todos Dios los bendiga Hasta la próxima